En el estudio de Daniel Urias, especialista en finanzas, con quien vamos a platicar sobre lo que podemos hacer con nuestra economía en este Buen Fin. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y es un temazazazo, te decía, para este Buen Fin y para cualquier otra fecha del año. Para la vida en general. Para la vida les va a servir un montón. Entonces, de verdad, paren oreja. Exactamente. Oye, Daniel, pues ya viene el Buen Fin, del 15 al 18 de noviembre. Pero ya platicábamos tú y yo que en el año vivimos distintas épocas del año donde ponen distintas promociones o promociones entre comillas. ¿Cómo identificar las buenas promociones? ¿Cuáles llevan la pena? ¿Cuáles son promociones? Explícanos, por favor, Daniel. Es correcto. Mira, lo primero que tenemos que hacer es ir mapeando estas fechas. ¿Por qué? El caso del Buen Fin se está haciendo desde 2011 y ya tenemos Buen Fin. Entonces, ya desde esa fecha al día de hoy ya sabemos todos los años que el Buen Fin es más o menos por estos días. Entonces, lo primero es saber cuándo vienen las temporadas de oferta. Decíamos, si no es el Buen Fin, cualquier otra temporada de oferta que venga hay que tenerla anotada. Entonces, lo primero es identificar cuándo vienen. Lo segundo, hay que ser bien realistas y muy honestos con nosotros mismos y decir, ¿necesito realmente comprar algo? Si la respuesta es no, váyanse y guárdense en su casa, váyanse a un parque, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos con esta tentación de salir a buscar algo. Hay un estudio muy bueno que hizo Deloitte del Buen Fin del año pasado, 2018, justamente donde le preguntaban a las personas, oye, ¿usted fue a comprar? Quienes dijeron que sí les decían. ¿Y compró alguna otra cosa que no estuviera planeada, que fuera por impulso? Sí. La gran mayoría. Casi un 30% dice que sí, pero obviamente por el deber ser, pues nadie va a revelar el 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que dicen, yo no voy a buscar las ofertas, yo voy a la tienda y dejo que las ofertas me encuentren a mí. No, señores, eso es muy malo. Hay que ser responsables. Hay que ser responsables y hay que entonces estar bien claros qué necesito, qué es realmente una necesidad y qué es un gusto. Lo siguiente y muy importante de cuánto dinero dispongo para no meterme en problemas de deudas. Pasa muchísimo a finales de año y es muy paradójico, porque muchas personas con un ingreso fijo, e incluso quienes están en un esquema independiente, tienen más recursos a finales de año en general, por tema de aguinaldos, porque suben ventas, etcétera, etcétera. Y aparte, porque muchas empresas adelantan los aguinaldos precisamente para esas fechas. Es correcto, para allá ahorita ya hay gente que ya es don Billetes, que ya va a traer su lanita para el fin de semana. Pero, ¿qué pasa? Que a pesar de ser la época del año con mayor cantidad de dinero en las bolsas de las personas, enero se vuelve el mes más tronado para mucha gente. La cuesta de enero, la famosísima, ¿no? Exacto, porque gastaron sin control, sin una planeación, porque se endeudaron para comprar cosas que realmente no eran necesarias. Entonces, ¿necesito yo salir? Si la respuesta es sí, entonces ahí va el siguiente paso. Comparemos y prepáremosnos para ver si realmente están bien, si son ofertas reales o están inventadas. Que no están infladas, ¿no? Exactamente. De hecho, digo, ya ahorita ya vamos medio tarde. Quienes vayan a ir al buen fin de una vez, por favor, revisen los precios ahorita. Para ver si el fin de semana me los inflaron. Otra cosa también que es muy útil, ya una vez que ya comparé, hay que revisar cuál es el precio en las tiendas en línea. Es decir, cualquier tienda departamental a la que se les venga a la mente ya tiene tiendas en línea que funcionan muy bien. Revisen cuánto cuesta en la tienda virtual versus en la tienda física. Muchas veces es mucho más barato comprarlo en la tienda virtual, ¿no? Es correcto. Y otra cosa, si yo voy, decíamos ahorita lo del estudio este que te comentaba, si yo me voy a la tienda física, ando ahí papaloteando y voy viendo a ver qué se me antojó y salgo con más de lo que tenía previsto. Acá es un poco más de control. Y además también, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a la tienda física, al mundo real, hay un montón de gente hasta reventar. Empiezo a comprar bajo presión y agarro cualquier cosa. Sí, lo que quieres es salirte ya de la tienda, vaya. Entonces, hay que checar muy bien también esa parte. Comparar muy bien con anticipación para que no nos vayan a imponer los precios. Incluso hay una página del Buen Fin en donde vienen todos los negocios afiliados oficialmente a esta promoción. Profeco.go.mx, ¿no? Ahí lo pueden encontrar, es correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchísimos changarros de todo tipo, tiendas grandes, chiquitas y medianas, se suben al barco del Buen Fin aunque no estén registrados y se inventan promociones. Ahora, hay algo que está muy bueno. Todo el tiempo hablamos mal del SAT, hablamos así pestes del SAT. Y a veces con razón, ¿por qué no decirlo? Pero en este caso, el SAT lanza un concurso para todas aquellas personas que compren a partir de 250 pesos y hasta 10 mil pesos con tarjeta de crédito o de débito. Es un concurso que todas las compras que realicen se les va a reembolsar al 100% a los que sean ganadores. Muy bien. ¿Y cómo vas a hacer que somos ganadores? Bueno, quien esté tributando actualmente ya revisará que las compras que ingresó estén premiadas y se te va a regresar el 100% de la lana. Oye, Dani, platicabas algo que era muy cierto. Danos cuenta cuando son promociones y cuando son, pues, ¿cómo me decías? Promociones y... Y descuentos. Y descuentos. Hay dos cosas, justamente. Una es el descuento. Se estima que en promedio los descuentos durante el Buen Fin andan en el 30% de descuento. Pero hay que identificar justamente cuál es una reducción real al precio y que sea, decíamos, un precio que no esté inflado. Y cuál es simplemente una promoción de compra, como el caso de los meses sin intereses, famosísimos y amadísimos por muchas personas. Los meses sin intereses no son un descuento, que nadie se las quiera vender así. Simple y sencillamente es diferir el pago en el tiempo. El costo real. El costo real. Sin ningún tipo de descuento. Nada más lo vas a pagar en mensualidades. En mensualidades. Y ahí va la siguiente también, el siguiente consejo que es bien importante revisar. Meses sin intereses. Entonces, vas a la tienda y te dicen, de contado 100 pesos, a meses sin intereses 120 pesos. Pues ya no fue promoción. Ya no fue promoción. El precio a meses sin intereses debe ser exactamente el mismo que el precio de contado para que sea una promoción real. Y atractiva, claro. Y atractiva. Y una cosa importante en el tema de meses sin intereses. ¿Cómo elijo qué comprar a meses sin intereses? Aquellas cosas que al menos me vayan a durar más que el plazo al que las adquirí. Claro, claro. Porque luego si me compro unas papas a meses sin intereses y no te quiero contar. Pasan meses y las sigues pagando. Es correcto. Daniel, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Te vamos a invitar más seguido. Perfecto. Para que nos vengas a platicar de más cosas. Yo feliz de platicar aquí. Daniel, muchísimas gracias. Gracias.